Tengo un amor que es un castigo del Señor Que me domina y me hace tristeza el corazón Que me ha dejado solo, sin ver el sol Tengo un amor que es como un náufrago en el mar Que está muy solo y nadie viene a rescatar Que se abraza las olas buscando paz Tengo un amor que es un amor que me hace raro Y mi corazón está en sus manos Me desespero y no tengo valor para irme de ti Tengo un amor que es un amor que me hace raro Y mi corazón está en sus manos Me desespero y no tengo valor para irme de ti Tengo un amor que me ha robado el corazón Pero no tengo valor para irme de ella Siento que se aleja y no encuentro el motivo del por qué me deja Y cómo le explico lo que yo siento si yo estoy muriendo Y sigue siendo el agua de mi desierto Pero cómo olvidarte sin tu fantasma me ataca a cada momento Tengo un amor que es como un náufrago en el mar Tengo un amor que es como un náufrago en el mar Tengo un amor que es un náufrago en el mar Tengo un amor que es un amor que es un amor que me hace raro Y mi corazón está en sus manos Me desespero y no tengo un amor que es un amor que es un náufrago en el mar Porque yo veo amor en tus ojos Quiero despertar Esa muerte está matando y no quiero soñar Menos con algo que no pasará Tengo que darme cuenta Que tengo un amor que me hace daño Pero con tan solo una señal Te juro que muy feliz tú vas a estar Sé que me hace daño y no puedo tenerte Pero mi amor es demasiado fuerte Como para yo dejarte Sabiendo que nadie como yo va a amarte Hoy estos son los Elementales Junto a Pablo Herrera Seguimos haciendo buena música socio En el ritmo Dinoise El verdadero dueño del sonido